¿Qué es el Rosario de la Olora? 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 Manuel Frada, el demócrata, que era responsable cuando cinco trabajadores fueron muertos en Vitoria por ejercer el derecho a la huelga. Manuel Frada, el demócrata, que cuando fue asesinado Julián Grimao, tirado por una ventana de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid y luego fusilado atado a una silla, salió a los medios de comunicación a justificar que bien muerto estaba este señor porque era un caballerete que merecía ese final. Manuel Frada, al cual, insisto, hay que inventarle un pasado demócrata porque nunca lo fue. Manuel Frada fue siempre un franquista, siempre ensalzó la figura del caudillo, siempre defendió el golpe de Estado de 1936 y nunca cuestionó la necesidad de 40 años de dictadura militar o de 120.000 asesinatos por parte de Franco y sus secuaces. Más difícil de entender es por qué el Partido Socialista sigue ensalzando la figura de Frada. ¿Por qué Peces Barba, un constitucionalista, defiende la figura de Manuel Frada como un profundo defensor de las instituciones? También cuando Frada defendía el terrorismo de Estado para acabar con los GAL y también es muy poco entendible que Rubalcaba hable de Frada como de un impecable defensor al servicio del sector público. También cuando rapó la cabeza de las mujeres de los mineros, también cuando decidió justificar los asesinatos extrajudiciales, también cuando rompió la libertad de expresión y obligó a los medios de comunicación a mentir para salvar la cara a una policía asesina. El Partido Socialista sabrá lo que hace. Seguramente la diferencia está entre aquellas personas que necesitan repensar la transición para saber que la democracia solamente tiene sentido con un nuevo relato de aquellos hechos o aquellas personas que siguen ancladas en el pasado y necesitan justificar una transición que movió cosas para que las cosas sustanciales permanecieran en su sitio. Quizá por eso España sigue siendo el país por excelencia de Europa en donde puede ser demócrata sin tener un compromiso con el antifascismo. Quizá por eso España sigue siendo el álbum de frutas de otros grupos que se han presentado. Quizá por eso España sigue siendo el país por ejemplo del álbum de frutas de los temas blancos que se han presentado en el pasado. Quizá por eso España sigue siendo el país. Gracias.